El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, estaría evaluando que los conductores que se trasladen por el túnel que va a conectar en algún momento. Molina, Miraflores, Miraflores, Molina, es decir, del centro de Lima Este hacia Lima Sur o a la inversa, paguen de peaje 35 soles. Es decir, si vives en la Molina, tú que estás en la planicia Poicón, entre ida y vuelta aquí a la chamba vas a tener que pagar 70 soles por día. O sea, más o menos, tú trabajas 6 días a la semana, 24 días, 7 por 2, 14, 7 por 4, 28, unos 1.680 soles. Bueno, para ti es una bicoca, pero para la gente no, pues. Es realmente una cosa increíble, ¿no? Esto fue lo que dijo el alcalde de La Molina, Diego Ocedo, en una reciente entrevista para Exitosa. Exitosa. Él no tiene ningún problema en este peaje. ¿Y a 20 soles por pasada, Prox? No, yo creo que podría ser de 35 soles tranquilamente y también está de acuerdo, Rafael. ¿35 soles por pasada en el peaje? Otra, así es, y no hay ningún problema. ¿Y vuelta 70 soles, alcalde? No, no hay ningún problema para que la gente de La Molina lo haga. No, no hay ningún problema para que la gente de La Molina lo haga.